Les damos la bienvenida al quinto coloquio interno de investigación que organiza la dirección de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Sonny Solano y seré quien modere esta mesa titulada Educación STEAM, perteneciente al programa de especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural y la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Esta mesa estará conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar, contamos con la presencia de la doctora Olivia Paloma Topete Pozas, quien es doctora en antropología y ha trabajado en temas de etnohistoria, recursos naturales, territorio y memoria. También ha sido profesora en la UNAM, en la UNAM y recientemente en la Universidad Rosario Castellanos, así como formar parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. También vamos a contar con la participación del doctor Julio Uvitsa Ríos Peña, quien es profesor e investigador de la Escuela Normal Urbana Federal del ITMO y doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Además de la participación de nuestros comentaristas invitados, en esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal. En un momento les presentaré. La dinámica de la mesa consistirá en que cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que termine esta presentación, los comentaristas invitados tendrán otros 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica oral por parte de los estudiantes, así que la retroalimentación que realicen los comentaristas la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Así pues, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación del primer estudiante, quien es Omar Alejandro Olvera Muñoz, estudiante del segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Desarrollo de una estrategia de aprendizaje basado en problemas para la enseñanza del conocimiento informado en la investigación en salud. Adelante, Omar, por favor. Muchísimas gracias. Buena tarde a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla para poder enseñarles las diapositivas que tengo preparadas para la exposición y solo quiero reiterar lo que ya mencionaban justamente sobre el trabajo y también enunciar que mi docente directora del trabajo terminal es la doctora Michelle Ordóñez y las personas de mi comité están integradas por la maestra Guillermina Bolaños y el maestro Jorge Antonio Villegas. Ahora quiero comentarles que posterior a la Segunda Guerra Mundial es que se comienzan a configurar mucho más los elementos normativos justamente sobre la ética. Sin embargo, es hasta 1979 que justo Van Potter comienza a desarrollar con manera más enfática el término bioética y justamente lo utiliza para referirse a la una rama de la ética dedicada a proveer diversos principios para la correcta conducta humana. Sin embargo, también es importante decir que posterior a esta fecha y justo hasta este momento existen diversos documentos normativos de tipo nacional e internacional que justamente nos van marcando cuáles son las diversas acciones que necesitamos realizar para una conducta ética y en este sentido algunas de ellas se centran en la investigación científica. Esto ha llevado a la incorporación justamente de estos elementos normativos así como ir formando a las y los profesionales de la salud en estos elementos. Sin embargo, la evidencia existente ha mostrado que en general esta incorporación de estos elementos normativos se ha centrado mucho más en la conducta de cómo debiesen actuar las personas investigadoras, así como los diversos valores esenciales que deben fomentar las instituciones universitarias. No obstante, justo autoras y autores como del Castillo y Rodríguez han precisado que entonces es importante ir abordando cuáles son los contenidos y habilidades que requiere el estudiantado justamente en relación a estos documentos normativos. Del mismo modo, autores como Vera han planteado que la investigación científica, particularmente en el desarrollo de la bioética, debe ser enseñada a partir de estrategias como el aprendizaje basado en problemas, donde básicamente se muestre una problemática al estudiantado que deba resolver, pero sea una problemática enfocada o lo más parecida a la realidad a la que se enfrentarán en su ejercicio profesional. En este sentido, también es importante decirles que el trabajo que yo planteo ahora mostrarles se llevó a cabo en la Universidad de la Salud, particularmente con estudiantes de la licenciatura en Medicina General y Comunitaria. De manera contextual, es importante decirles que en general la mayor matrícula está conformada por mujeres y también es importante decir que durante la formación que tienen estos profesionales, en diversos momentos llevan módulos de investigación médica, donde se enseñan justamente principios éticos para la investigación en salud. Es importante reiterar que esta institución educativa, además de ser de reciente creación, justamente ha incorporado en su proceso de enseñanza-aprendizaje el paradigma constructivista, donde básicamente se va orientando al profesorado en que elaboremos diversas estrategias educativas que permitan a nuestro estudiantado generar aprendizajes significativos. Desde esta línea, pues justamente el aprendizaje basado en problemas ha sido una de las estrategias más utilizadas para esta enseñanza y por supuesto corresponde con este enfoque de enseñanza. En este sentido, entonces la investigación propuesta, pues justo ha ido aportando evidencia sobre el estudio de esta estrategia en particular, así como coadyuvar al proceso formativo de estudiantes, particularmente en la relevancia del consentimiento informado y que nos pueda servir para ir implementando métodos de aprendizaje muy particulares para la comunidad estudiantil que les he comentado. Dicho lo anterior, el objetivo general del trabajo que les muestro se centró en desarrollar una estrategia de enseñanza del consentimiento informado en la investigación en ciencias de la salud con seres humanos a partir de un caso de aprendizaje basado en problemas en estudiantes del tercer año de la licenciatura en medicina general y comunitaria en este ciclo escolar. De ahí, los objetivos particulares que les comento se centraron primero en hacer una identificación de los conocimientos que el estudiantado tenía sobre la aplicación del consentimiento informado para posteriormente elaborar una estrategia de aprendizaje basado en problemas y finalmente ir identificando cuáles fueron los aprendizajes del estudiantado en relación a esta estrategia. Por tanto, es entonces, quiero comentarles que la estrategia de intervención educativa, si bien estuvo centrada justamente en enseñar el consentimiento informado, esta enseñanza, pues justo retomó lo planteado por el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud sobre cuáles son los requisitos que debe tener un consentimiento informado. La intervención se llevó en tres momentos, sin embargo, previa justamente a esta intervención, primero se realizó una invitación al estudiantado para que aquellas personas que deseaban participar, pues justamente firmaran el consentimiento informado para incluirles en el estudio. La primera fase justamente fue, o la primera sesión, mejor dicho, fue justamente esta evaluación inicial que estuvo centrada en evaluar de manera cualitativa los conocimientos éticos, normativos y técnicos que tuvieron estos estudiantes. Posteriormente se llevó a cabo la segunda sesión donde justamente a partir de lo identificado en la evaluación inicial, las y los estudiantes fueron agrupados en equipos de trabajo para elaborar justamente la sesión donde básicamente lo que ellos realizaron fue que se les planteó una problemática donde tenían que figurar ser un comité de ética y evaluar justamente un caso donde se aplicó un consentimiento informado y debían evaluar justamente el mismo, así como reelaborarlo con base en la normativa ya mencionada. La última sesión justamente fue una evaluación inicial que de igual manera se centró en evaluar los conocimientos éticos, normativos y técnicos sobre la aplicación del consentimiento informado. En este tenor, entonces, quiero comentarles que participaron 10 estudiantes, 10 mujeres y 10 varones que tuvieron edades de entre 21 a 30 años, la mayoría eran de la Ciudad de México y dos personas vivían en el Estado de México. Haciendo ya un análisis del contenido de los resultados de la evaluación, en general se logró identificar que en la dimensión ética el estudiantado menciona que justamente el consentimiento informado es un documento legal e informativo justamente sobre lo que consideran en un estudio para la participación con seres humanos. En los elementos normativos, pues justamente comentaron algunas de las características que debía tener el consentimiento informado, así como considerarlo como un acto procesual donde van mencionando la invitación a participantes, aplicar el consentimiento, firmarlo y luego incorporarles a la investigación. Finalmente, en los elementos técnicos, algunas de las personas dieron elementos muy generales sobre lo que deberían contener, pero en general mencionaban que era importante ahí darle información, perdón, a las personas que iban a participar en el estudio, pero hubo una gran focalización en los riesgos y los beneficios a contar a las personas participantes. Ya en la sesión justamente del caso de aprendizaje basado en problemas, les muestro ahora en pantalla algunos de los elementos que justamente se utilizaron para esta estrategia. En torno a ello se les presentó un caso, como les mencionaba, donde la problemática a la que se enfrentaban era la evaluación justamente del mismo, donde se aplicó un consentimiento informado bastante vago, pero ellas y ellos debían evaluar la pertinencia del mismo con esta lista de cotejo que justamente fue elaborada a partir de lo que plantea el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación. Del mismo modo, posterior a esta evaluación hicieron algunos comentarios del mismo y se les pidió que ahora de manera colaborativa justamente discutieran cómo sería relaborar este consentimiento informado, qué elementos incluirían y demás. Y esto también lo fueron realizando a partir de una guía que yo les compartí, que fue igual elaborada a partir del reglamento de la ley general de salud en materia de investigación, que es la que ustedes pueden ver en pantalla. Dicho lo anterior, nada más les muestro de manera muy rápida para no detenerme tanto en ello, los resultados justamente de este ejercicio. Aquí podemos ver ahora el consentimiento que ellos elaboraron y algunos puntos que ya incluía este consentimiento que generaron posterior a esta evaluación. A decir, ya pudieron incorporar más información sobre el estudio, los procedimientos que incluiría la investigación, el tratamiento que podrían dar como parte justamente de si sucedía alguna situación importante a canalizar en la investigación, también esta garantía de dar respuesta a las personas, la confidencialidad y las firmas de las personas que fueran participando. Este es otro ejemplo justamente del estudiantado, donde igual podemos ver que se incluyeron más elementos que se van enunciando en el reglamento de la ley general de salud, donde nuevamente podemos ver que se describe el estudio, los procedimientos, se van incorporando también las posibles molestias, los riesgos, los beneficios y los demás elementos que comentaba en el caso anterior. Finalmente, el tercer equipo también va incluyendo estos mismos elementos, justo van también enunciando la justificación de la propia investigación, así como la garantía de que las personas pueden retirarse, perdón, en cualquier momento de la investigación y los espacios para firmas, no sin antes mencionar que también ya van incluyendo los testigos, que es importante incorporar en un consentimiento informado y que también nos marca la ley y particularmente el reglamento de la ley general de salud. En entonces, nada más para ir mostrando ya el cierre justamente de este ejercicio, los elementos que consideré para la evaluación final fue nuevamente mostrarles un caso, un caso ahora mucho más amplio, de igual manera con un con la aplicación de un consentimiento informado, donde tenían que evaluarla. Posterior a esta evaluación ya hacían justamente la respuesta a unas preguntas sobre los elementos éticos, normativos y técnicos para la aplicación del consentimiento informado. Esta evaluación ya fue de manera individual, ya no como justamente se fue trabajando el ejercicio previo de la sesión. Entonces, nada más es importante reiterar que aquí las 12 personas justamente consideraron en la evaluación que hicieron del consentimiento informado del caso que les mostré ya en esta evaluación final, que no cumplía los elementos marcados por la normativa y en las preguntas justamente que ya tuvieron ellas y ellos para responder de manera abierta. Sobre las tres dimensiones podemos ver algunos cambios particularmente con la evaluación inicial. A decir, justamente ya en los elementos éticos fueron incluyendo justo ahora algunos elementos que tienen que ver con los principios de la bioética y caracterizar este documento como informativo. Sin embargo, cuando fueron centrándose en los elementos de la bioética se habló bastante sobre la autonomía que debían tener las personas al participar en un estudio y justamente cómo el consentimiento informado debía respetar este derecho. Esto mismo se fue considerando con otros elementos particularmente en relación a cómo de manera ética se consideró que el consentimiento informado es un documento informativo que debe respetar los derechos humanos de las personas, particularmente en relación a la información que deben tener para poder decidir de manera consciente la participación en una investigación en ciencias de la salud. En relación a los elementos normativos se reiteró justamente este elemento de información, así como la noción de un documento legal. Sin embargo, en la información fue central nuevamente, como lo habían reiterado en la evaluación inicial, mencionar los riesgos y beneficios que las personas pueden tener al participar en una investigación y entonces a partir de esa evaluación ellos y ellas puedan autorizar la participación en una investigación en particular. Finalmente, la evaluación técnica que se planteó en este ejercicio sirvió para ir identificando algunos aspectos justamente del consentimiento informado y algunas consideraciones, particularmente en los aspectos fueron los que comenté justamente cuando les mostré los diversos ejemplos del estudiantado, pero las consideraciones, particularmente la normativa nos marca que al mencionar un consentimiento informado a las personas o al solicitarlo, debemos dar toda la información de manera clara, precisa, responder todas las preguntas que las personas nos hagan durante este proceso, así como también la firma de las personas integradas en este estudio, es decir, la persona responsable de la investigación, quien va a participar y dos testigos, que justamente esto también ya lo fueron incluyendo en los ejercicios que elaboraron. No obstante, también es importante decir que no todo ejercicio y no toda investigación es perfecta. Hay algunos elementos importantes que yo fui considerando y que para cerrar quiero compartir con ustedes. Unos de ellos son algunos aciertos del estudio, particularmente en la intervención educativa, fue bastante benéfica la discusión que tuvieron de manera colaborativa, es decir, comentan ellas y ellos que sirvió bastante para ir discutiendo si el caso que yo les mostraba y justamente este ejercicio de los comités de ética les fue de utilidad y comentaron que ahí pudieron discutir diversos elementos sobre el caso en particular y también sobre conocimientos que ya tenían de un consentimiento informado en lo que han visto en la formación educativa. Otro elemento que también fue relevante fue justamente estos materiales de apoyo que les fui mostrando, particularmente la lista para evaluar el consentimiento que tenían que hacer, justamente el formato para rehacer el consentimiento y la guía que justamente ahora les estoy compartiendo. No obstante, un elemento que podría mejorarse en la intervención es la incorporación de más actividades con el uso de las nuevas tecnologías, en realidad justo la única que pudimos ir pensando fue la reelaboración de los consentimientos ya en un archivo en Word, pero fue justamente lo único, en realidad yo no incorporé otra o alguna otra y también un elemento que quisiera compartir fue este seleccionar un momento más particular para realizar mi intervención. Solo para comentar este punto, yo realicé la intervención justo el mes pasado y fue culminando este mes, entonces es un momento importante del estudiantado en relación a que vamos aproximándonos a el cierre justamente del ciclo escolar, entonces sí yo fui identificando que fui interfiriendo un poco en la concentración particularmente de ciertas actividades, ya que en general estaban también considerando otras acciones que debían resolver posterior a mi actividad, como por ejemplo exámenes que están resolviendo o que ya deben de hacer entregas finales, entonces sí me parece que eso también pudo ir justamente siendo un elemento importante a considerar en el momento de pensar a futuro la intervención que pudiese realizarse nuevamente. Dicho lo anterior, no me resta más que mostrarles las referencias que utilicé en esta presentación, así como darles las gracias por escucharme y estar entonces atento a los comentarios de las personas comentaristas para mejorar la investigación o la intervención, mejor dicho. Agradecemos la presentación y comenzamos entonces con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Olivia, por favor, con sus comentarios. Bueno, primero que nada quisiera agradecer la invitación a participar en este evento y en segundo lugar quisiera también felicitar a Omar por el trabajo que ha desarrollado hasta el momento. Ahora que presentas el avance que has tenido con el documento que yo leí, pues bueno, creo que hay una mejoría sustancial. Mis comentarios van más en términos de las dudas que me generó al leer tu resumen, ¿no? Que fue lo que recibí. Entonces, bueno, algo que me llamó la atención y que me dificultó un poco la lectura es que en el documento que recibí, que ahora lo haces en la presentación, pero en el que yo tuve acceso, no encontré una definición de lo que es el consentimiento informado, ¿no? Qué elementos lo constituyen, pero ahora con tu presentación me queda muy claro que tiene varios elementos éticos, normativos y técnicos, ¿no? Eso queda muy, muy claro en tu presentación, más no lo vi en el documento. Entonces, bueno, me parece muy importante que consideres plantear desde el principio una definición conceptual de lo que implica hacer un consentimiento informado. Luego, también me parece muy importante que marques los riesgos y los beneficios que tiene conocer las implicaciones de un consentimiento informado, tanto para los que lo van a firmar como para los que están dando el acceso a él, es decir, los que van a manejar la información. Es decir, garantizar que haya esa comunicación y ese diálogo, ¿no? Como bien lo mencionas, de los derechos y las implicaciones que tiene firmar eso y de que, por ejemplo, a mí como usuaria de llegar a firmar algo de un consentimiento, que tengo la posibilidad de retirarme en cualquier momento, ¿no? Me parece que todo debe quedar eso muy claro. Está claro en tu presentación, pero sí creo que hay que hacer un énfasis muy importante en eso. Y también, por lo que leí y por lo que has presentado, me parece que tienes un excelente desarrollo de la implementación de los aprendizajes basados en proyectos, ¿no? Está basado en un problema, hay un diálogo contundente con los participantes, ¿no? Y una discusión sobre el aprendizaje que se ha adquirido. Me parece que en ese aspecto tu investigación va muy adelantada y va por buen camino y solo me restaría, bueno, enfatizar en la definición conceptual, ¿no? Y sobre todo en los derechos también que por ambas partes, ¿no? Esos serían mis comentarios y te reitero mi felicitación por tus avances. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la intervención del doctor Julio Udiza, por favor. Sí, claro. Bueno, igual, Omar, me sumo a las solicitaciones, ¿no? La verdad es que creo que tu documento se ve mucho el trabajo que hay de por medio y también el dominio, ¿no? Porque justamente creo que tanto en la exposición como en el tema que presentas, pues se nota ese dominio del tema, se nota, digamos, que has hecho un trabajo realmente a profundidad y con detalle y con cuidado, ¿no? A mí también me pasó lo mismo, ¿no? Entre lo que nos enviaste para revisión y ya lo que expusiste, pues sí hay una diferencia y eso, pues, por una parte es muy bueno, pero por otra parte, bueno, dices, hay comentarios que quizás ya no es necesario hacerte, ¿no? Y entonces a lo mejor yo me quedaría más que nada, porque igual ahorita la doctora ya también te hizo varias observaciones, como una inquietud que a mí me daba, ¿no? Como quizás te puede servir a esas alturas o quizás no, porque realmente tú ya estás bastante avanzado. En la cuestión quizás un poco de los análisis o la interpretación solamente, a lo mejor recupero algunos elementos, sobre todo que refieren a cómo se da este proceso de, digamos, recuperación de una intervención que tú mismo estás haciendo, ¿no? Pensando un poco quizás, no sé, desde la investigación acción, por ejemplo, ¿no? Debido al involucramiento que tú tienes. A mí también quizás una cuestión ahí que quizás se me hizo interesante sería un poco la cuestión, tu posición, digamos, porque en este caso tú estás investigando, pues, cuestiones éticas que tienen que ver con los doctores de formación, doctores médicos, médicas, ¿no? Pero y entonces tu postura o, digamos, tu implicación ética como investigador quizás también sería un poquito interesante mencionarlo, este, no sé, tomarlo en cuenta también, ¿no? Porque creo que justo un aspecto bastante importante del trabajo que tú haces es esto que tiene que ver con la implicación que tiene aspectos éticos cuando trabajas el consentimiento informado, ¿no? Y que trabajan los médicos y las médicas, ¿no? Pero como investigadores también tenemos una implicación ética en estos trabajos que hacemos y muchas veces no es muy, este, notorio o no se menciona también qué implicaciones tiene hacia este trabajo con cierto tipo de personas, de individuos que por diferentes cuestiones, pues, se ven participantes en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, no es tampoco un comentario así como que, oye, yo creo que tengas que ponerlo son más bien ideas que se me vienen, o sea, como reflexiones que me surgieron a partir de leerte y del tema, este, para que tampoco pienses, este, en el coloquio, el doctor Julio me dijo que tengo que meter a un apartado sobre ética, no, 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 son solamente reflexiones, ¿no? Reflexiones que yo creo que tu trabajo por la solidez que tiene y lo que presentas, pues, da para pensar también algunas otras cuestiones, ¿no? Y que te las dejo ahí para reflexionar, ¿no? También un poco quizás en algún momento abordar esa postura. Y, bueno, mis felicitaciones también porque ya el trabajo bastante avanzado y por lo que presentas que muestra el trabajo que has justamente dedicado a esto. Gracias. Y dejaría hasta mi participación. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, el alumno Alam Valdés Patricio, estudiante del segundo semestre, presentará su trabajo titulado, Instrumento de evaluación diagnóstica para determinar las posibilidades de uso y comprensión de los hechos numéricos. Adelante, Alam, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Voy a compartir mi ventana. Bueno, mi nombre es Alam Valdés Patricio. En esta mesa de Educación STEM les voy a compartir el avance que he tenido de acuerdo al trabajo que propuse al iniciar la especialidad. Y, bueno, les voy a platicar un poquito sobre esta idea de realizar o elaborar un instrumento de evaluación diagnóstica para determinar las posibilidades de uso y comprensión de los hechos numéricos indispensables para desarrollar estrategias de cálculo mental. Bueno, en primer lugar, me gustaría contarles que yo planteo el diseño de un instrumento de evaluación diagnóstico, utilizando material concreto, en este caso monedas de juguetes, que nos permite identificar la capacidad aritmética de los sujetos para acceder al uso y comprensión de los hechos numéricos que son indispensables para desarrollar estrategias de cálculo mental. El uso del material concreto está encaminado mucho como a una situación lúdica, de la cual les voy a platicar un poquito más en unos momentos. ¿Cuál fue el interés de poder elaborar este instrumento de evaluación? Bueno, pues en el rezago académico que nos dejó la pandemia aquí en México, como una situación emergente justamente a la cual muchos docentes nos estamos enfrentando, sobre todo a nivel primaria. Y las oportunidades dentro de la práctica docente que este tipo de instrumento nos puede dar para consolidar estos saberes y habilidades de acuerdo con los objetivos de planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, bueno, anclados específicamente a una habilidad que es el cálculo mental. Aquí me gustaría hacer como mucho énfasis en esto, tanto en los planes y programas del 2017 como del 2011, el cálculo mental es muy importante y así queda acentuado durante, digamos, que estas reformas. Incluso se describe como propósito para los planes del 2017 que los alumnos utilicen el cálculo mental, la estimación, este, la suma, la resta, números fraccionarios, etcétera, para resolver problemas aditivos y multiplicativos. De igual forma, en el año 2011, este, se planteaba también como una competencia matemática que en todos los grados el alumno pudiera manejar eficientemente técnicas como el cálculo mental, ¿no? Y la estimación para, este, como procesos o procedimientos para poder, este, resolver un problema, ¿no? Este, y también, pues, una forma de verificar sus resultados. ¿Por qué los planes y programas del 2017 y del 2011? Porque el plan actual, que en teoría está ya en, este, en las escuelas, este, de educación pública, que sería la última reforma, la escuela mexicana del 2002, este, 12, perdón, 2022, tiene muy poco de haber llegado o aterrizado a las escuelas y no está tampoco muy entendida o al 100% este, comprendida por los docentes. Entonces, en el currículum oculto que se maneja en las escuelas, seguimos todavía utilizando los referentes anteriores. De ahí que este instrumento, pues, se está justificando o encuentra su referente en estos planes y programas. Como marco de referencia, rápidamente, este, para poder elaborar este instrumento de evaluación, este, yo me fundamenté en la teoría de situaciones didácticas, que es una teoría, este, constructivista meramente de, de Francia, de los años 70s, que ha ido evolucionando, en donde se propone pensar este, este tipo de herramientas como una oportunidad para llevar al alumno a resolver problemas, que es el, el punto crucial, este, de cualquier teoría constructivista del aprendizaje, en donde, pues, va a poner en práctica habilidades aritméticas a través de situaciones específicas. De ahí el nombre de la teoría de situaciones didácticas. Igual, este, este diseño, este tiene por ahí una metodología, que es la ingeniería didáctica, en la cual podemos nosotros estar yendo y viniendo a la hora de construir este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos, tanto para evaluar, este, de forma diagnóstica, como para una evaluación formativa. Ahora, ¿por qué el cálculo mental, o qué, qué es esto del cálculo mental? Yo lo defino como un proceso individual, que permite el uso reflexivo de las relaciones entre los números, a través de estrategias que son diferentes, a utilizar lápiz, papel, hacer algún tipo de registro. El objetivo, obviamente, es encontrar un resultado exacto o aproximado que nos lleve o que nos ayude a solucionar un problema. ¿Qué es esto de las relaciones entre los números? Saber, por ejemplo, que si yo te puedo, que yo puedo juntar el 2 y el 3 y tengo 5, 5 elementos, 5 números, 5 dedos, el 1 y el 4 también me da 5, esas son las relaciones entre los números. Este, justamente entre esas relaciones, las más importantes o las más útiles, sobre todo hablando de la educación primaria, son los hechos numéricos. Un hecho numérico es un evento matemático que puede ser evocado en cualquier momento, es decir, que yo ya sé que 7 más 12, 5, ya no lo tengo que, 7 menos 12, 5, perdón, y ya no lo tengo que reproducir, es decir, no tengo que volver a hacer un conteo. Ajá, el procedimiento ya está anclado a mi memoria, este, completamente. Este, y bueno, otro referente que encontramos, que nos estaba apoyando también, son varias investigaciones, como la de Mochoni Vázquez y Parra, en donde encontraron justamente que cuando los alumnos, este, se encuentran ante problemas o situaciones en donde tienen que hacer o que poner en práctica el cálculo mental, los métodos más recurrentes serían la descomposición numérica, redondeo, la estimación. Ahí, justamente, la adquisición de hechos numéricos es imprescindible, ya que no se pueden dar este tipo de herramientas de cálculo si no tenemos estos hechos numéricos previamente bien consolidados. Este, ¿cuál es el objetivo, entonces, o nuestro interés para hacer o para elaborar este instrumento diagnóstico? En primer lugar, bueno, este, diseñar un instrumento que nos permitiera conocer el nivel de comprensión de los hechos numéricos en poblaciones afectadas por el tránsito de grados escolares en sistemas en línea híbridos durante la pandemia COVID-19. De hecho, esta es una situación emergente, un tanto así que es reciente que salieron algunos, este, resultados de algunas pruebas, este, internacionales en donde justamente, pues, se ve que, eh, del, o sea, del tránsito, pues, de los grados anteriores, eh, por la pandemia, sí dejó ahí una situación, sobre todo en el área de matemáticas. Este, ¿qué otro objetivo tenemos? Eh, eh, pues, de encontrar estas situaciones didácticas que sí tuvieran el suficiente, o sea, un impacto suficientemente grande, sobre todo en el uso social de saberes y habilidades, este, escolares, es decir, el uso del dinero como algo que los niños hacen fuera de la escuela y que es importante para ellos, o se vuelve importante, en donde, pues, el uso de este material, de monedas, de juguete, los llevar a involucrarse de una manera autónoma y más activa en la solución de los problemas. Es decir que, a lo mejor utilizando este material, eh, viéndolo más como un juego, como una situación lúdica, se interesarán más en su propia, esta adquisición de conocimientos o la consolidación de saberes de una forma más constructivista. Este, también aquí buscábamos, bueno, buscamos elaborar una herramienta, este, que sea, pues, útil para los docentes, sobre todo de, este, de educación básica, este, para que lo puedan utilizar dentro del aula. De hecho, por ahí también, este, se podría incluso, este, llevar a repositorios, ¿no? En donde, este, estudiantes de, no sé, de, este, universitarios pudieran tener como la facilidad de poner en práctica esta herramienta como, como, como en sus prácticas, por ejemplo. Y bien, este, como tal, ya es el instrumento de evaluación, ya está elaborado, ya, 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 ya está ahí nada más afinando algunos detalles. Este, ¿qué vamos a evaluar? O mejor dicho, ¿qué es lo que contempla? Procesos de cuantificación y algunos principios de conteo. ¿A qué me refiero con eso? Este, procesos de cuantificación son, por ejemplo, este, el contado hacia adelante, el conteo por grupos. Y un principio de conteo es algo que está dado, ¿no? Y que es más importante que un procedimiento como tal. Por ejemplo, la cardinalidad, es decir, contar un, este, una serie de elementos y saber que el último elemento que yo estoy nombrando de forma oral es el total del conteo que acabo de realizar y ya no tengo que volver a hacerlo. Suena muy obvio, muy sencillo, pero hay muchos niños a los que eso les cuesta mucho trabajo y entonces al preguntarle cuántos, cuántas fichas hay en la mesa, vuelven a contar y vuelven a contar. La cardinalidad no está todavía ahí, este, presente. Ese tipo, este, de, 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 de principios es lo que vamos a evaluar. Y algunas relaciones parte de todo, utilizando justamente las bondades del sistema monetario mexicano, ¿no? Pensando que esto, o analizándolo como requisitos o prerequisitos para trabajar con hechos numéricos pensando en el cálculo mental posterior. El tiempo aproximado que tenemos para esta aplicación es de 30 minutos y, como les mencioné, vamos a evaluar eso, procesos de cuantificación, conto hacia adelante, conto por grupos, principio de cardinalidad y en relación parte, parte de todo serían las relaciones numéricas, es decir, saber que 3 más 2, este, 5. La descomposición numérica, que es un proceso inverso, en donde el 5 lo puedo ver como 4 y 1, 5, 0, 2 y 3, y los hechos numéricos como tal, utilizando solo 2 sumandos. Este, hay un poquito ya, este, les hablaré más adelante, porque esa es como la, la parte más, más importante, digámoslo así, de la evaluación de este instrumento, porque ya se está pasando al, al uso de cálculo mental. Este, esto rápidamente, así como se ve, este, las instrucciones para el aplicador. Lo que está en negritas es lo que se le va a decir al niño, ¿no? En el primer proceso de cuantificación a evaluar, que es el conto hacia adelante. Tenemos la lámina 1, que vendría siendo esta. Las láminas son, este, a tamaño carta, solo que, pues, para la, para la, este, organización del coloquio, pues, están un poquito más pequeñas. Se presenta esta lámina, se tiene un tiempo contemplado más aproximado de 5 minutos, si no es que un poco más. Y se le indicaría al, 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 al niño, ¿no? Que aquí tenemos, este, unas bolitas negras, ¿no? Tenemos una cajita que está tapando 6 bolitas. Y junto con estas bolitas, pues, ¿cuántas tenemos, no? Pues, algo rápido para, para el coloquio. Digámoslo así, este, lo estoy diciendo un poquito más, más informal, pero tiene su, tiene su configuración diferente. Eh, vamos a permitir solo dos intentos y el aplicador va a analizar justamente a partir de qué número comienza a hacer el conteo, si responde correctamente o no, qué respuestas obtiene, y también el tipo de equivocaciones que llega a tener, este, el sujeto o el niño, si cuenta más de una vez una, este, una bolita, si no hay una, una orden en su serie oral, si cuenta de atrás para adelante, si cuenta salteado, etcétera. Y a partir de aquí se tomaría ya la decisión de que si el niño es capaz de reconocer la última palabra dicha en el conteo como el total de la colección sin volver a contar, entonces comprende el principio de cardinalidad y utiliza correctamente el conteo hacia adelante. Eh, aquí está la lámina. La segunda parte de esos, o de procesos de cuantificación es más o menos esta. Este, aquí hay muchas cajas con dinero, hay monedas de 1, 2, 5, 10 pesos. La pregunta es, ¿me puedes decir cuánto dinero hay en cada caja? Y para cada caja, pues analizaríamos si, si da una respuesta correcta, cómo realiza el conteo de 1 en 1, en grupos, de 2 en 2, de 5 en 5. Esto nos va a dar, este, la información necesaria para saber si el niño puede utilizar correctamente, ¿no? El conteo por grupos, siempre y cuando, pues, sea capaz de realizar este conteo, ¿no? Y, este, resolver correctamente lo que nos diría que, eh, es capaz de economizar tiempo y esfuerzo utilizando el conteo por grupos. Aquí está la lámina. Eh, una especificación ahí es que, este, así es para, para el coloquio, para dar una representación más. Como es más grande en las hojas ya como tal, este, de, de la instrumentación, se van a, este, a utilizar monedas reales, es decir, imágenes de monedas, este, no, digamos que no dibujos, sino, este, fotografías reales. En la relación parte todo, las relaciones numéricas es igual, en una situación similar, aquí tenemos muchas cajas con dinero. ¿Me puedes decir en qué caja solo hay 5 pesos? Ese es el, el, el cambio. Esa es la situación didáctica o lo que hace la ingeniería. Ir poniendo ciertas reglas que hacen que las cosas cambien un poco. Este, ¿para qué hacemos esto? Para ver si ellos poseen la capacidad de relacionar diferentes cantidades para formar una nueva. Ajá, de acuerdo a lo que nos, nos, nos permite el sistema monetario para que tengan, o para ver, apreciar qué tanto tienen esta relación parte de todo, ¿no? Este, para conseguir juntar 5 pesos. Este, eso es lo, lo que analizaría el aplicador. Eh, en esta parte es la descomposición numérica como tal, utilizando, este, igual, el sistema monetario. Se le presentan esta configuración de, 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 de monedas, ¿no? Estas 5, este, opciones. Eh, la, aquí el cambio es que solo pueden utilizar una sola vez cada moneda. El reto es que, como ellos puedan, ¿no? Como ellos lo vayan ahí organizando, tienen que juntar 6 pesos en cada línea. Ya sea de forma aditiva, 2 más 1 más 2, este, 5 más 1, etcétera. Pero solo pueden utilizar una vez cada moneda del recuadro. Obviamente esto está más grande, este, para que se pueda ver bien. O si se cuenta con el material concreto, entonces se organiza más o menos, este, de esta manera que está aquí en la lámina. Igual se le presenta al niño la misma situación. Eh, ¿qué vamos a analizar? ¿Cuántas formas son correctas? ¿Cuántas formas no? Si intenta utilizar más de una vez una moneda. Todo esto nos va a dar justamente, eh, eh, un plano más, este, general. No, de, perdón, más específico. Si el niño es, es capaz de formar una cantidad a través del principio aditivo, de cantidades más pequeñas, ¿no? Utilizando esta configuración del sistema monetario, ¿no? Monedas de 1, 2 y 5 pesos. Finalmente, ya dando el salto a, a, al cálculo mental, aquí ya, eh, no vamos a utilizar las monedas, sino que solo vamos a utilizar dos sumandos. El ejemplo sería este de, para, para poder formar el número 4, eh, solo con dos sumandos, ¿qué configuraciones tenemos? Y son estas. 3 más 1, 2 más 2, 4 más 0. Eh, la situación es esta. Así como está el ejemplo, eh, ¿cuáles serían las opciones para formar el número 5? Esto para que los niños comiencen también como a pensarlo de una forma más, este, eh, mental, ¿no? Ya no con material concreto, ya no con registro, ya no con, este, la lápiz y papel. Este, si el niño consigue, ¿no? Este, tener estas configuraciones, ¿no? Este, encontrarlas o, o probarlas, de hecho. Entonces, podrían, podríamos decir que se ha adquirido los hechos numéricos para realizar tareas similares. Es decir, que tiene la capacidad o tiene el potencial de utilizar estos hechos numéricos para realizar, eh, cálculos de forma mental cada vez más complejos. Este, aquí lo que me gustaría, este, plantear es que para poder ponerlo, eh, en práctica, se buscó un, este, pues un grupo de, de, de una primaria que pudiera ser susceptible a, a, a probar este instrumento, sin embargo, para contrastarlo con pruebas estandarizadas, eh, llegamos como a la conclusión, o estábamos pensando ahí qué tan viable sería, ya que, eh, las pruebas estandarizadas tienen otros rubros que están contemplados, ¿no? Este, con lo que están, este, evaluando otras cosas, y que tanto lo que nosotros proponíamos, pues era justo una evaluación informal que pudieran tener los docentes en, digámoslo así, pues, o como su repertorio, su abanico de, este, de evaluaciones diagnósticas. Eh, ahí estamos todavía como decidiendo, este, y bueno, eso sería todo de mi parte. Digamos que, esos son los avances que hemos tenido hasta el día de hoy. ¿Bien? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por tu participación. Ahora pasamos a la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con la doctora Olivia, por favor. Muchas gracias, eh, igual, Alan, te felicito porque considero que, eh, el tema que estás abordando es un tema, eh, actual, ¿no? Que tiene varias aristas, por una parte, eh, tú mismo lo mencionaste, hay una discusión, eh, no sé si la vayas a abordar o no, creo que no es el eje de tu proyecto, pero las implicaciones que tiene, eh, los techos numéricos con los programas de la SEP anteriores a la implementación de la nueva escuela mexicana. Eso no me quedó muy claro si lo vas a abordar o no, pero bueno, quizás sería, eh, un comentario que puedas considerar en algún momento del desarrollo de tu investigación. Ahora, eh, a mí me parece que es una investigación muy actual, ¿no? Como tú mismo lo mencionas, por toda la situación emergente que tuvimos con la pandemia. Y, eh, por otra parte, a mí me hubiera gustado tener mucho más claro lo que vas a entender por ingeniería didáctica. Ahora que hiciste tu presentación, creo que quedó un poco más explicado, pero en el documento que presentaste no aparece muy claro, ¿no? Entonces, bueno, esto sería por una parte una observación que consideres que debes desarrollar más lo que vas a entender por ingeniería didáctica. Seguramente ya está hecho por el desarrollo que has tenido en tu investigación. Y, por otra parte, también, eh, quisiera, me hubiera, eh, quizás en otro momento o más adelante, son de esas investigaciones que uno dice que quiere ver ya los resultados, ¿no? ¿Cómo están, eh, los niños, eh, absorbiendo o no los hechos numéricos? Porque, sin duda, como tú lo vas a poder probar, la pandemia, de por sí, eh, México no estaba muy bien evaluado en hechos numéricos antes de la pandemia y después de la pandemia salió peor. Entonces, bueno, que tú pudieras hacer este balance, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y, sobre todo, eh, a mí que no estoy centrada en estas áreas de, eh, matemática, eh, aclarar hacia dónde va esto, ¿no? O sea, dónde, tu, tu investigación me parece que tiene muchos aportes, pero que los dejes muy, muy claros, ¿no? En tu, en tu trabajo final. Yo le veo mucho, eh, que puedes tener mucho material, que puede ser muy importante y que lo rescates muy concretamente. Lo que nos mostraste en tu presentación me pareció sumamente interesante, pero los resultados yo creo que deben ser como muy contundentes y muy concretos y resaltando todos los aportes que pudiste, eh, desarrollar a lo largo de esta investigación. Yo creo que va por buen camino, pero sí para los que no estamos metidos en estas áreas matemáticas, sí nos es muy importante como tener ciertos, eh, puntos muy, muy claros. Eso sería mi comentario y felicidades. Gracias. Gracias, doctora, por su participación. Continuamos con el doctor Julio Vizza, por favor. Sí, bueno, eh, Alam. Eh, pues igual, unas felicitaciones por el trabajo. Eh, se nota el dominio que tienes del tema, o sea, de la fundamentación matemática y sobre todo de Brousseau, que, bueno, Brousseau es un autor bastante trabajado en la formación de los docentes de educación básica en México, sobre todo a partir de la formación que reciben, por ejemplo, en las escuelas normales, ¿no? Está incluido en los planes de estudio. Eh, mira, yo, eh, muy concretamente, yo también me quedé como la doctora con ganas de ver los resultados. Y sobre todo en la parte de las pruebas estandarizadas que tú manejas con las que haces la comparación. Porque tú manejas ahí que, eh, bueno, vas a hacer como el contraste, ¿no? De los resultados que tú tienes con esto que tú, este, digamos, identificas, ¿no? En ciertas pruebas que se han implementado, ¿no? Oficiales. Eh, y a mí me hubiera gustado un poquito más conocer cuáles son esas pruebas con las que dices que tú estás tomando referente inicialmente para hacer esa contrastación, ¿no? Porque creo que sí es bastante importante conocerlas. Imagino que tú ya las tienes identificadas, ¿no? Por eso las mencionas ahí y nos la pones. Pero como alguien que te está leyendo, quizás sí es necesario contextualizar un poco más cuáles son esas pruebas, ¿no? Sobre todo porque en el caso de México, desde hace ya unos años, sí ha habido una, pues una cuestión bastante complicada con la evaluación de, o la aplicación de pruebas estandarizadas en el país. Por las diferentes situaciones de política educativa pública que han ocurrido, ¿no? Entonces, sí es como un poquito, bueno, ¿cuál es la que se está tomando de referente? Porque actualmente, bueno, tenemos ahí una laguna como tal. Lo que era enlace, por ejemplo, eran las que se estaba utilizando. Y entonces, creo que quien te está leyendo quizás podrías apoyarle bastante si pudieras especificar cuáles son esas pruebas o cuál es esa prueba específica que vas a tomar en cuenta. Porque además, pues, tienen diferentes implicaciones, ¿no? Digo, recientemente salió la prueba PISA, por ejemplo, ¿no? Hablando un poquito del tema, ¿no? Y que, bueno, que es una prueba internacional, no es nacional. México tiene sus propias pruebas estandarizadas. Pero que sí sirve como para justamente establecer ese debate respecto a desde dónde estás tú planteando esta reflexión y este análisis de tus resultados, ¿no? ¿Qué razón nos sirve como referente para decirte, bueno, oye, quizás a lo mejor esto aquí podría ser así. O quizás esto te está diciendo, los resultados están diciendo esto porque, bueno, tú estás tomando de referente esto. Y al hacer el contraste sale esto. Que, bueno, son cuestiones que, por supuesto, ahorita no podemos comentarlas porque no conocemos las pruebas. Pero ya miras de que cuando tú empieces ya a aplicar esta cuestión justamente los resultados, que se ve que ya vas bastante encaminado a todo este desarrollo. Quizás sería un aspecto que tú tomaras en cuenta y que le dedicaras un, no sé si apartado, ¿no? Como tal, pero a lo mejor algunos, un espacio a describir, a analizar aquellos referentes de pruebas que tú mismo estás diciendo que vas a tomar como base para revisar ese contraste. O para realizar este análisis y reflexión que tú estás proponiendo como parte de tu propuesta, ¿no? De tu proyecto como tal. Y que, bueno, eso aporta elementos muy interesantes cuando estamos haciendo un análisis de este tipo. Sobre todo porque me uno a lo que comentó la doctora, que pues es un proyecto bastante interesante, es un proyecto bastante vigente. Sobre todo porque, bueno, en materia política educativa pública, la cuestión de los planes y programas de educación son un tema que constantemente se está moviendo. Aunque continúa siempre ciertos enfoques, ¿no? Que se mantienen, ¿no? Sobre todo en la enseñanza de las matemáticas en educación básica, ¿no? Que quizás van cambiando, pero se van manteniendo algunas cuestiones. Y es quizás ahí interesante justo desde este análisis que tú estás haciendo, pues, identificar cuáles pueden ser estas, quizás, matices que se van dando, ¿no? A partir de esto que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, igual felicitaciones, porque se ve que tienes un camino ya bastante trazado, bastante fijo. Digo, es muy claro que desde dónde vas a trabajar el enfoque de las matemáticas y cuál es tu postura, que está muy bien. Creo que eso es bastante bueno también, porque de hecho, pues, Brousseau da para mucho con toda la teoría, la propuesta que él tiene, ¿no? Y, pues, nada, Alan, ojalá podamos leerte pronto ya con nuestros resultados para conocer dónde estamos en ese tema, ¿no? Felicidades. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Carlos Humberto Elizalde Ramírez, estudiante del segundo semestre, presentará su trabajo titulado La práctica deportiva escolar como medio de formación de valores personales y profesionales en estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos, personal de la Universidad Rosario Castellano, docentes, investigadores y compañeros de la especialidad del posgrado. Voy a compartir mi pantalla ahora. Aquí está. Para poderles mostrar mi presentación. Yo ya no tengo vista de ustedes, pero me parece que ya debería visualizarse mi presentación. ¿Es correcto? Sí. Gracias, doctora. Bueno, me presento, me llamo Carlos Elizalde y me encuentro desarrollando una investigación que se llama la práctica deportiva escolar como medio de formación de hábitos de valor en estudiantes universitarios de la Ciudad de México. La línea de investigación, la que se encuentra inscrito, es prácticas educativas y procesos de formación. A manera de preámbulo y de explicar un poco lo que motivó llevar a cabo este tema, es que pensamos en, cuando se piensa en deporte tradicionalmente, se piensa en un juego y se piensa en una actividad comercial o de espectáculo que lo que busca es ganar tropeos, competir y llevar banderas a otros lados, a ponerla en un mayor escandarte que otras. No obstante, sí hay un acompañamiento de la práctica deportiva prácticamente desde el inicio de civilizaciones. En coincidencia con muchos historiadores, pues hay distintos de esto en civilizaciones antiguas, pero también en las modernas. Y quizás en las antiguas no se hablaba de un tema llamado deporte como tal, sino de una competencia física. Y el término deporte, si bien fue acuñado muchos, pero muchos siglos después. Algo que sí se sabe, algo de lo que no queda duda, es que la práctica deportiva promueve cierta cultura en las personas, ya sea hacia la salud física como mental. Es decir, hasta haciéndolo de una manera no consciente, pues el estar teniendo una disciplina de práctica, de entrenamiento, de preparación y superación, va ayudando a este bienestar físico como mental. A su vez, ha sido utilizado como mecanismo de adiestramiento militar en numerosas ocasiones, en diferentes continentes, y algo muy reciente y actualmente que se ha detectado en investigaciones también, sobre todo en algunas publicaciones, pues que es un espacio efectivo para socializar como para convivir. Bueno, a todo esto, el objetivo que lleva esta investigación es precisamente identificar esos hábitos de los que ahorita yo hablé, de los que a lo mejor podemos ver, observar en el día a día. Si algunos de los presentes han logrado, han tenido la oportunidad de competir en algún deporte, pues podrán notar que se cumplen o por lo menos se acerca a lo que se introdujo anteriormente. Estos hábitos de valor que son desarrollados mediante la práctica deportiva, pero escolar, porque no es lo mismo, es decir, los hábitos que desarrolla un niño si juega en un equipo particular, los hábitos que desarrolla una persona mayor en alguna competencia de voleibol deportiva, o no es lo mismo lo que se desarrolla cuando uno se encuentra en la edad de estudiar la universidad y a su vez estar llevando de la mano actividades deportivas que conllevan por mucho a la competencia, pero a una competencia sana y respetuosa, a diferencia de a lo mejor otro tipo de competencias, en los espacios de competencia a los que los jóvenes se pueden enfrentar. Bueno, podemos enfrentar alguna vez. La pregunta que está, digamos, detiendo estas investigaciones, ¿cuáles son esos hábitos de valor que se forman a través de una práctica deportiva escolar? Escolar, nuevamente, separando deporte social o deporte civil o deporte profesional, no, estamos hablando de deporte escolar. En estudiantes universitarios, sobre todo aplicable o aplicado en la Ciudad de México, ya que cambia, incluso cambian los hábitos deportivos que en el norte predomina el béisbol, que en el sur también un poco el béisbol, pero que en la zona centro, pues tenemos el fútbol y el fútbol americano, y eso también puede, podría terminar terminando en diferentes hábitos, en diferentes valores que esto puede conllevar. Ahora bien, ¿no? Por valor, ¿qué se puede entender? Pues hay numerosas investigaciones filosóficas y estéticas y de muchos cortes, digamos, académicos, sin embargo, el término o el marco referencial para lo que estoy, o se está considerando en este documento como valor, es aquello que le hace bien al ser humano. Es decir, la idea de que algo es bueno para el ser humano, que bueno puede ser muy subjetivo y puede haber cosas malas que son buenas para gente, sin embargo, sí hay, sí existe en este cuadro que presenta Oscar Bautista citando a Ortega y Gasset, en cuanto a categorías de valores, y aquellas espirituales, aquellas que son vitales, es decir, de mi salud, aquellas que me ayudan a hacer o no hacer algo, incluso aquello que es considerado religioso o dogmático, cierto que termina Fernando, también en el comportamiento, reiterando o retomando de aquello que es bueno para el ser humano. Y ya conceptualizando lo que es deporte, es que deporte es un término que va a significar cosas distintas en muchos lugares, es decir, comúnmente hay quien puede decir deporte, es que yo hago deporte diario, pero lo que hiciera correr no es hacer deporte, es que yo hago ejercicio, ah bueno, pues eso sí es ir a correr, o dice yo voy al ejercicio, pero está yendo a competir. ¿Qué es entonces deporte? Y por ello es que yo pues lo aterrizo, o se aterriza en esta investigación, que es una actividad física organizada y reglamentada, reglamentada, y que busca esta mejora de la salud física y mental, un desarrollo social, ético, intelectual, pero eso sí, esta es la diferencia entre decir yo hago deporte y voy a correr, o yo hago deporte y compito. Necesariamente para poder hablar de que se practica un deporte, tiene que estar incluida una competencia, y por ello es que llevamos esto al tema escolar, competencia escolar, o deporte escolar, es decir, estoy compitiendo en mi escuela, estoy compitiendo en una actividad deportiva que conlleva para mí hábitos de valor buenos, estoy compitiendo por ello. Pero existe todo un marco conceptual que hace estas decisiones, pero a mí siempre me da mucho orgullo destacar que en México el deporte tiene un grado constitucional, es decir, no nada más es una opción, no nada más es una actividad en la que yo voy a ir a competir, no, es un derecho, por lo tanto al ser un derecho se tiene que hacer cumplir y hacer valer este derecho en las diferentes políticas educativas gubernamentales que se desarrollan año por año. De hecho, el hecho de que tengamos de grado constitucional al deporte en México, es lo que termina arrojando como resultado que tengamos canchas de básquetbol en cada esquina, parquecitos donde haya aparatitos para la gente de tercera edad, pistas para correr, ciudades deportivas, es por ello, ¿no? Hay países donde no es un derecho y no hay espacios más que pagando donde uno pueda competir o practicar algún deporte. De carácter jurídico, desprende del artículo cuarto constitucional, pues lo que es establece toda una ley general de cultura física y deporte que lo regula, pero no queda ahí porque internacionalmente está una carta internacional de cultura física y deporte y se incluyen capítulos en la Carta de los Derechos Humanos de que el deporte debe ser considerado por todas las organizaciones sociales, los países, los estados y toda su población. Ya por su parte, los organismos mundiales como es la OMS y la UNESCO establecen incluso parámetros que dicen que para que una persona esté saludable tiene que hacer tanto tiempo de actividad física según su edad, según su peso y según su ritmo de vida. No obstante, menciona también que el deporte o en los documentos de la Organización Mundial de la Salud pues predomina que el ejercicio, si bien me va a ayudar a tener una cultura física de salud mental buena para mí como ser humano, pues el deporte me va a llevar a una competitividad o a la promoción de un espíritu de competitividad y esparcimiento social. Bueno, teniendo esto, el planteamiento del problema que se está haciendo en el presente documento es no está en discusión que el deporte sea bueno, de hecho no se ha considerado ni se ha logrado decir lo contrario nunca en ningún lugar. En donde se diga que el deporte es malo o es nocivo para la salud, eso no ha sucedido ni creo que vaya a suceder. Sí, se sabe que es bueno, sí hay médicos que recomiendan, haga usted actividad física, deporte pues conlleva esa actividad física, inscriban a sus hijos a un equipo deportivo, mételo a la natación, es decir, siempre está inmerso esto de que haga deporte para que pueda tener algo positivo en su salud. Y es así, y eso no es lo que está en discusión, realmente es un joven como estudiante universitario en la edad media o promedio en la que estudian los jóvenes en México de la universidad, con sus distintos temores, pero nos centramos en la mayoría, pues ¿qué se está promoviendo? Si además de ir a mi escuela, convivir con mis compañeros, tomar mis clases y sentarme a estudiar, además de ello yo tengo un espacio para practicar una actividad física, que ya le hace bien a mi cuerpo hacer actividad física, compañerismo, en este caso socialización y a la vez competitividad. Las universidades más importantes o las más nombradas de Latinoamérica como del mundo tienen incluidos en sus programas el deporte escolar, compiten. Hay universidades que becan a los estudiantes, aunque no tengan un alto nivel académico, los comprometen a que mejoren en la academia, pero que practiquen un deporte que al final termina llevando a un estandarte de cuál es la universidad, que tiene más logros en las universidades, en las olimpiadas de las universidades, en los diferentes espacios en donde se compite. Es decir, algún interés habrá. Por mencionar solo de manera de paréntesis, la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol y de la Asociación, tiene más países afiliados que cualquier organismo internacional que podamos encontrar. Tiene más afiliados que la ONU. Tiene incluso más países afiliados que el propio Comité Olímpico, siendo que los todos son la Carta Olímpica, permite que cualquier Estado conformado con FIFA. ¿Cuál será ese interés de un Estado, un jefe de Estado, de decir, no, no quiero pertenecer a la ONU, pero sí a la FIFA? Entonces, algo positivo, quizás económico, quizás social, quizás cultural, pero algo bueno ha de pasar a través del mejor, o la competencia de mejor. Ahora bien, esto lleva a una implementación de un estudio cualitativo, meramente, y exploratorio, porque no sé, porque, bueno, porque no se conoce, o hasta el momento no encontré, o no he encontrado seguramente, habrá estudios muy similares en otros países, pero aplicarla a México y a la Ciudad de México, pues, tenemos muchos datos. Pero preguntar a un estudiante que lo vive, que lo vivió, o que lo ha vivido, ¿qué pasó ahí? Es decir, ¿en qué te benefició? Por ello es que, primero, después del planteamiento del problema, pues, se decidió llevar a cabo entrevistas a profundidad a estudiantes y universitarios de la Ciudad de México y Estados cercanos que hayan practicado algún deporte. Una entrevista a profundidad por el tiempo únicamente de seis a ocho sujetos, y para posteriormente analizar comportamientos, narrativas, e identificar qué es lo que más dicen. Esto conlleva, bueno, esto repercute en la generación de categorías, de las palabras, frases o comportamientos que más veces mencionan y permitiría o va a permitir que se lleve a cabo una descripción narrativa de qué pasa cuando haces deporte, cuando eres estudiante universitario. La guía temática que se implementó para esa entrevista es breve, es rápida, no lleva más de 30 minutos, y conlleva tres categorías, además de la fase de report, que es la experiencia deportiva, los valores y hábitos aprendidos por el deporte cuando eran estudiantes, y por último, en la parte del trabajo en equipo, y cómo esto repercutió en tus habilidades profesionales, o está repercutiendo en tus habilidades personales. Las respuestas me han dejado, la verdad, que muy satisfecho, y hasta este momento he logrado analizar 68 personas. Bueno, he logrado, digamos, categorizar. De estos he encontrado, o sea, o he logrado extraer 24 segmentos distintos, y yo categoricé posteriormente en diferentes espacios, o, digamos, valga la redundancia de categorías. Y un grupo, de este lado, la columna que dice segmento, vemos aquellos que se categorizan en valores, y hablan de tenacidad, empatía, congruencia, o en hasta culturidad, quienes dicen que se bañaban para ir a jugar, y que no se bañaban para ir a la escuela, o sea, en dónde termina impactando este hábito de valor. La segunda categoría es en hábitos y rutinas. Me hizo más puntual, más disciplinado. Logro objetivos, porque en la cancha tengo que lograr los objetivos, y eso me llevó a mí a lograr objetivos en la escuela. Luego, a una transferencia de estos valores al ámbito profesional, es decir, es importante prepararme para lograr lo que quiero. Tengo que ser tenaz y planificar mejor mis situaciones de vida. Es decir, cómo esto se transfirió de, yo lo hago en la cancha y lo transfiero a mi vida personal, y por último, en hábitos del trabajo colaborativo, cómo la importancia del compañerismo, el respeto de los roles y las funciones, que esto me pareció muy interesante, respetar que otros hacen y hacen bien, y no tengo que hacer yo por otro, porque otros están haciendo, somos un equipo, este binóvulo de trabajo en el equipo. Y hasta este momento es donde llevo encontrados o identificados ciertos elementos de mi objetivo, y pues se encuentra en desarrollo actualmente, no he terminado de analizar todavía, pero yo tengo el compromiso de hacerlo en este mes, sin más por ahora. Y, bueno, eso agradezco mucho su atención y sus comentarios siguientes. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Olivia, por favor. Bueno, buenas tardes, Carlos Humberto. Buenas tardes. Además, decir que soy una fanática de la natación, entonces celebro temas como este y que me parecen esenciales para una buena educación a todos los niveles, ¿no? Desde primaria casi hasta universidad y posterior, ¿no? Los másteres que serían. A mí esto me parece muy importante lo que tú estás desarrollando, pero la principal duda que me surgió al leer tu documento es en las muestras que tomas. O sea, dices que son ocho estudiantes, pero no me queda claro de qué universidades, qué niveles, qué deportes. O sea, me faltó conocer qué tan representativos son estos estudiantes y por qué ocho, ¿no? O, digamos, qué universidad tomaste o cuáles dejaste fuera, ¿no? Digamos, ese tipo de selección de la muestra es lo que me falta que... me gustaría que estuviera muy claro en tu documento. También me parece muy importante rescatar el proceso de la transmisión de valores, ¿no? Sin duda, el deporte es fundamental para generar ciertos valores y hábitos, como tú lo mencionas, pero, ¿cuál es el proceso de esta transferencia? Es decir, pues yo soy muy feliz con mis... Más bien, no voy a socializar, voy a competir, pero en mi vida diaria y en el proceso que yo vivo como estudiante, también tiene una importancia de socialización, ¿no? Más allá de la competencia y uno aprende... Es como un ámbito doble, ¿no? Tanto personal como grupal, ¿no? Para eso nos sirve el deporte, pero también me parece importante que te saltes lo que evita el deporte, o sea, evita adicciones, ¿no? Evita enfermedades, ¿no? Evita que los jóvenes caigan en dinámicas no muy sanas, ¿no? O sea, sí, también... Me parece muy bien que plantees lo bueno, qué es lo que te interesa a ti resaltar, pero también qué es lo que se está evitando si uno fomenta e impulsa el deporte, ¿no? O sea, tienes una población, el grano que tú estás tomando, que está en un momento de transición a la adultez, ¿no? Y se va a ver en un medio, o como lo tuvimos con la pandemia, que no se pudo hacer deporte y que hubo muchísima depresión. Cuando haces deporte, generalmente la depresión puede estar, pero puede ser un paliativo, ¿no? Entonces, que también menciones qué es lo que se evita, conductas agritivas, conductas antisociales, ¿no? Que digas lo bueno, pero también que marques muy bien, porque luego te dicen lo bueno, pero si tú tienes un hijo deportista, es muy difícil que sea un hijo con ciertas adicciones. Esto puede suceder, pero vas a evitar ciertos problemas, tanto presentes como futuros, ¿no? También vas a evitar una población que esté enferma con diabetes o problemas de salud pública que nos aquejan. Entonces, yo lo que te quisiera comentar es que tú resaltes en tu proyecto esta importancia va vinculado con el tema de la salud pública emocional y de valores también. Y que un país como el nuestro es fundamental y lo necesita, sin duda, un mayor impulso hacia las actividades deportivas. Y también a mí me hubiera gustado tener muy claro, insisto, el proceso en el que se transfieren los valores. Por ejemplo, no me quedo muy claro la transferencia al ámbito profesional. Me faltaría un poco más de desarrollo de esa parte, porque quizás tú lo tienes claro, pero uno que te está leyendo o lo que alcancé a percibir en el documento no me fue suficientemente claro. Y bueno, sobre todo, yo te diría que expliques más la muestra que has tomado, los actores que estás considerando y también esta otra parte de qué se evita si tenemos una población deportista. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación del doctor Julio, por favor. Bueno, Carlos, pues felicidades igual. Digo, creo que siempre es muy, pues muy interesante trabajar ciertos temas, ¿no? Creo que una cuestión muchas veces es que ciertos temas de intervención, de investigación, pues muchas veces son muy, digamos, acotados a temas muy generales, ¿no? Como que muy recurridos. No por eso dejan de ser importantes, sino que, pues puede ser que a veces ciertos otros temas que también son importantes y que son necesarios porque son parte de todo un proceso justo de formación y educación, pues quedan relegados, ¿no? Y yo creo que en el caso de la investigación y de la intervención en educación, formación, uno de los temas justamente es lo que tiene que ver con los deportes, ¿no? En su, una mirada formativa como tal. Incluso en educación, pues, básica, educación, pues siempre voy a ponerle entrecomillados, zapatitos feos, por ejemplo, de educación física, ¿no? A pesar de la relevancia que tiene como parte de una formación integral que, pues además de prevenir muchas cosas, pues es parte también de nuestro desarrollo integral como seres humanos, ¿no? Y como profesionistas, por supuesto, más adelante, porque parece un poco anecdótico, pero no lo es tanto, pero a veces sí, el que alguien no sepa cuál es la izquierda y la derecha tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la lateralidad o la coordinación y esas cosas, ¿no? Cosas que se ven desde justamente materias como esta, por ejemplo, preescolar, ¿no? Entonces, bueno, por eso a mí me parece bastante interesante que justo tú le des esta mirada a la investigación que estás haciendo a partir justo de este valor formativo que tiene el trabajar una práctica escolar muy específica y una práctica escolar que por supuesto tiene un impacto real en diferentes condiciones. Mi comentario va un poco igual en la inquietud más que nada del fundamento metodológico de tu trabajo. A mí quizás, yo creo que a lo mejor te podría ayudar que retomaras quizás algunos otros autores que hablen sobre hacer investigación sobre todo cualitativa, ¿no? Creo que quizás esto te podría ayudar a fundamentar más justamente ciertas decisiones que tomaste con base en tu trabajo que nos presentas, ¿no? Entiendo que justo si a lo mejor tomaste los ocho como tú mencionas fuera algo en particular, ¿no? Y por supuesto eso es válido pero pues es necesario fundamentar en por qué. No sé por qué estamos tomando ocho. Estoy tomando ocho porque me llevo un principio de relevancia teórica, no me llevo, fue una muestra no intencional buscando satisfacer solamente ciertas condiciones. No lo sé, hay muchos argumentos que tú puedes tener respecto al por qué. Te quedaste solamente con ocho pero creo que sí necesito reforzarlo, ¿no? En ese sentido justo para que pues nos pudiera quedar claro cuál es esa fundamentación. Este, digo, a Texas hay muchos, ¿eh? O sea, sobre proyectos de investigación, investigación cualitativa, hay muchos. Yo te voy a mencionar uno, no porque sea el mejor, no porque sea el que debas usar, pero que a lo mejor te pueda ayudar, pues este, poquito, ¿no? Para la cuestión, uno que recientemente salió es de cómo hacer investigación cualitativa de Javier Vargas. Repito, no es el mejor, no es el único que hay, pero a lo mejor te puede dar algunas respuestas que estás buscando sobre, pues, los fundamentos de lo que ya estás haciendo en el trabajo de campo y que ya te está dando resultados interesantes y que incluso ya nos estás presentando categorizaciones, ¿no? Sobre lo que estás encontrando y lo que nos está mostrando que los sujetos te están diciendo, ¿no? Entonces, mi recomendación va para ahí porque, pues, en realidad es un proyecto muy interesante, repito nuevamente, felicitaciones por el tema, me gustó bastante el enfoque que le estás dando y que creo que, bueno, pues ya, ojalá pronto igual nos des los resultados para que ya complete el panorama todo y ya podamos conocer esa mirada, ¿no? Entonces, muchas gracias. Felicitaciones, Carlos, y adelante con el proyecto. Éxitos. Agradecemos la presentación de los estudiantes en esta mesa, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a todas las personas a este quinto coloquio interno de investigación de posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 32 trabajos de estudiantes en 11 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 22 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y espero que tengan una excelente tarde. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.